¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡Su gorra! ¡Grefg! 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 Mira, ni mucho... ¡NiMu! ¡Grefg! Quiero agradecer a todos, para comenzar, por el aguante, por el apoyo, por todos los mensajes de cariño, porque sabéis el esfuerzo que tiene traer los Slam a México, y hoy es un día que lo vamos a petar juntos, así que os lo quiero agradecer. Os voy a pedir un favor, y es que tengo un tuit preparado, de inicio del evento. Lo tengo totalmente escrito, quería ponerlo justo al comenzar, y os voy a pedir, las moderadoras, os lo van a pasar por el chat, que le deis retuit, y que lo reventéis. Porque hoy es un día histórico, es el evento más importante de mi vida. Y eso... Como grita la gente, tío. ¡Ari! 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 Es una locura, es una locura. Le están gritando a Ari, que ya está lista. Chicos, tuiteo, os lo ponen por el chat, y lo podéis reventar. Deciros que también he metido emotes, de los Slam, para que el chat sea dinámico, emotes para todo el mundo, gratis. Ya está el tuit puesto, y también quería agradecer a todo el mundo, que se va a suscribir durante el evento, porque se ven muchos eventos, y es una locura, y os quiero dar las gracias por todo el mundo, que se va a suscribir, por ver el evento sin publicidad. ¡Qué pasó México! ¡Gol! ¡Gol! Es una locura. Es una puta locura. ¿Una foto? La única foto. Te quiero, brother. Viva. Bueno amigos, voy a cambiarme, os voy a dejar con la alfombra azul. La gente viene impresionante, el ambiente es espectacular, y aún queda la gala. Nos vemos dentro, ¿vale? Doy paso a Sergio, Ferra y a Ari, que van a ser nuestros entrevistadores de la alfombra azul, y lo van a hacer increíble. Gracias a todos, y vamos a petarlo. Es un día histórico. ¡Vivan los SESLA! ¡Gol! 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 Nosotros con el conjunto, pensado desde hace días, ¿no? Hemos venido un poco Camelguán, la verdad. A ver, pero, ¿por qué gemidos? ¡Gol! Bueno, a ver, ¿qué hemos hecho? Sí, sí, sí. Ya que uno es guapo, el otro también, pues vamos a ir los dos guapísimos juntos. Muy contentos de tenerte aquí, vas guapísimo, nos gusta muchísimo el tesoro. A ti, aquí también. Tampoco es un registro. ¡Ah, hombre! Tampoco eso, eh. ¡Qué barbaridad! La gente es increíble, increíble. La alfombra azul, igual que todos nosotros, porque parece una película de lo que estamos viendo. La gente se pensaba que esto iba a ser así, porque en años anteriores con los mediafrees y todo, avanzado, pero es más de lo que se ve en pantalla y todo. Mira, yo te he presentado posiblemente como uno de mis editores y tuiteros favoritos de habla hispana. ¿Tú cómo te sientes por respuesta? Eh, bueno, pues, feliz año. Gracias. Gracias. Quiero mirar a mirar. Moctezuma se ha portado mal. Moctezuma conmigo me está azotando. O sea, Moctezuma me tiene a 4K. Así te lo digo. Que hable, mal o bien, pero que hable. Oye, ¿esperas ganar o qué suja con el Fortnite? Ojalá, ojalá, que todo sea por Fortnite y todo sea también por reivindicarte lo que llevo haciendo. O sea, que ojalá, ojalá, confiemos. Es un traigo, eh. No hay tanta gente, además, que están todos aquí mirando. Bueno, algo tengo que confesarte. Gracias. Gracias. Que se vea un poquito… Tú no puedes estar nervioso con todo lo que has vivido ya. Marbe, Marbe. La ciudadera porja. La ciudadera porja. Incluso que estén delante de mucha gente. Muy buenos, eh. Yo, sinceramente, no sé qué va a pasar. No me he preparado discursos para eso, pero… Están acostumbrados, los primeros slabs increíbles y volver a estar aquí a hablar delante de tanta gente y el evento. Puedes mandar un saludo además, eh. Y le puedes mandar un saludo a los chiquitos. Muy bien, eh. Que no. ¡Vale, hombre! ¡A los chiquitos! Yo, personalmente, he pegado por estar aquí en los slabs. ¡Ah! ¿Qué te parece todo el público, todo lo que se está viviendo aquí en Ciudad de México? Porque esto es algo… Parece un sueño, parece de película. Oye, Luna, te pones mandar un saludo a los chiquitos en mi comunidad. Muy bien, esperando ver el espectáculo que tienen preparado para nosotros. Yo os estaba pidiendo a la gente del público que cantes y que bailes. ¿No os animáis? Imposible. Se nota que no tienes auto. La guacho. Sí, pero hay que bailar, hay que bailar. Sí, sí, sí. Es el booty con la guacha que hay que tener esos dedos. ¡Ya no es mi pasito! El booty, el booty, el booty, el booty, el booty. Esto es increíble. Muy bien, me encantado de estar aquí. Pero vamos a mudar el mes que ven a México, de hecho. Está encantando. Nos encanta el hecho de que hayas traído a tu mami a volar hasta acá, por allá de México. Pues que bueno, estoy siguiendo muy bien. ¿Cómo te sientes? De traer a mi mami o de estar aquí? Es un placer ahora. Es mi campeón. ¡Gerard! ¡Gerard! No lo sé, no lo sé. ¡Gerard! 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 ¡Visca el Barça! ¡Visca Cataluña! ¡Gerard! ¡Arriba fijaros! ¡Gerard! ¡Gerard! ¡Marca! ¡Marca! Con ustedes, A seguir votando y a seguir disfrutando de esta lada. ¿Os sentís ganadores solamente por las pantuflas del hotel? Bueno, que no pude dormir. Terminé dormiendo, se me viene así para poder seguir durmiendo acá un rato. ¡Sprint! Yo sé que sí. Desprint tienes una de las categorías más peleadas. ¿Cómo te sientes? Soy. Soy. La saca. ¡gay! ¿Y qué Happy VIP es para ti? Yo creo que la del placer pasa la venta con los pibes. La verdad que el premio cualquiera que gane la categoría totalmente merecido Emocionados ¿Qué tal el año a nivel competitivo? Reven, ¿te imaginabas estar aquí al inicio? La verdad ya no, yo de hecho digo que no sé aún qué cojones hago aquí Pero fue bien, la verdad, hicimos buenos resultados, no tantos como queríamos Ya estar ahí sentado, viendo que de los premios y todo Pero bueno, más allá de los premios en sí, creo que no hay ninguna rivalidad ni con la venta en sentido La verdad es que venimos a disfrutarlo, salgo entre todos y nada, muy contentos, muy emocionados ¿Qué ha significado para ti que se te reconozca? Nervioso, la verdad ¿Nervioso? No puedes estar nervioso, una estrella como tú no puedes estar nerviosa Me da nervio, me da nervioso aquí, la... 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 no puede ser Comi, ¿cómo te sientes que pasas y la gente se pone a gritar tu nombre y súper contentos de tenerte acerquita? No sé, me da alegría, me dan ganas de llorar por nosotros ahí con lentes porque no se me dan las lágrimas, la verdad ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que nada, estamos con muchas ganas de los Islas, es la primera vez que he podido venir porque el año pasado Pues he ido lejos donde venía también Así que este año cuando anunciaron que era en México fue como ¡Vamos allá! ¿Qué te parece? Flipando mucho Tenía dudas de venir por el avión, me lo dio muy bien Pero bueno, en la vida las cosas pasan una vez y está la gente súper volcada Me da mucho gusto que te estén tratando muy bien por acá en México Eres un crack, este es tu año, me felicito por todo lo que está grabando tan rápido ¡Ahhh! 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 No sé, pero estamos en la tierra, estamos en México, donde está mi raza, siento que sí por este punto Y de verdad le agradezco a todas las autoridades por haberme incluido hasta aquí En el momento en el que empezáis el proyecto de Vituelsos, esperabais en algún momento acabar el evento tan grande como eran los dos Juanito, dos nominaciones, dos categorías, ¿cómo te sientes? ¡Felicidad que está ahí todo el rato! Si se ve, es un boom, me imagino que para ti es tan extraordinario vivir esto en la auditoría Muy bonito, muy bonito, la gente te muestra mucho cariño Uno no puede evitar querer tomarse toda la foto porque te miran con unos ojos así de felicidad Que uno quiere estar ahí todo el rato Emocionado, impactado, más que nada impactado Juanito dos nominaciones, dos categorías ¿Cómo te sientes? ¿Queremos saber? ¿Fail del año? ¿Rollplayer del año? ¿Hay alguno que te sientas que te lo vas a llevar? No siento que me lo vaya a llevar. Espero llevármelo, pero... Grefg no me dijo que no hay ningún mundo. Y dije, pues ya está, aquí tengo yo la mía. Y hemos venido todos. ¿Qué significa venir en familia a Ciudad de México y te estén apoyando todos? A ver, la hostia, tío, quiero decir, muchos no habían... ¿Tienes que pasar? Sí, pero estaba en el camino y me han dicho, ven rápido que tienes que pasar. Bueno, todo lo he puesto. La experiencia en México. Muy chulo, muy chulo. La gente nos está tratando genial. Estamos comiendo muy bien. Hay demasiada gente, pero qué chico. ¿Cuántas personas caben aquí? Caben 10.000, más las que están afuera y todos coreanos tienen nombre, Mariana. ¿Qué te haces sentir esto? Ahorita que fui al baño de muchos amigos de Mía, estaba súper nervioso. Este es... Pío, 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 Pío. Sí, no, la verdad, sí, está de locos y este año ha cambiado mi vida por completo. No sé, está muy increíble todo, la verdad. Rivers, ¿te hubieras creído hace unos años que te hubieran dicho que apenas al comenzar hubieras tenido tanta gente loca por verte? No, 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 no. ¿Qué es eso? Sí, me ha regalado al Dr. Slime, ¿no? ¿Cómo se llama? Dr. Simil. Dr. Simil. Muy bien. Está muy bien esto. Ibai, qué locura como la gente de Ciudad de México, que grito por ti, que siempre. La verdad es que suena locura, Ari, no te he escuchado mucho, pero la verdad es que sí. Es increíble público de México. Estoy muy contento de estar aquí. Muy agradable, Toni, muy agradable. Primera vez en México, ¿cómo te has sentido? Pues me ha sorprendido, me ha sorprendido porque hay muchísima gente que nos sigue aquí. Y cuando lo ves en persona, te impacta mucho más que cuando estás aquí. Para todos los chiquitos, ¿eh? Pero muy fuerte. Acaba de acabar la alfombra roja. Fue una locura. Conseguí lo que quería, solo me faltó de Greth. Ya vamos hacia los SESLAND. Estoy todo apachurrado. Estoy temblando. Pero logramos lo que queríamos. Entonces, ya nos vamos. Este es épico. No sé qué está pasando ahora mismo. Acabo de ver a todos los que siempre he visto. A menos de un metro de mí. Y muchos me firmaron. Y el que más quería me firmó. No tengo voz. Desgristé mucho. Pero se logró. Ahora vamos a los premios SESLAND. Los que, pues ahora sí, los que son los premios. Ya vamos entrando a los premios SESLAND. Al auditorio. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?